¿Personaje secundario? ¿Personaje secundario? ¿Yo? No. No, señor. Han pasado solo tres años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera. ¡Aquí en Chile! Aquí entro yo. El sagaz comisario pelucionó. Muy buena tarde, señor presidente. ¿Conoce usted a Neruda? Sí, señor. ¿Lee usted poesía? Poco. Atrápelo y humíllelo. Yo no me voy a esconder debajo de la cama. Me siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país. Te quiero. No te imaginas cuánto te quiero. ¿Dónde estará? No sabemos. Me voy a convertir en su peor pesadilla. ¿Quieres que te encuentren? No, pero me gustaría sentirnos más cerca. Esto tiene que ser una cacería salvaje. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Un principal y un secundario. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. Que te lo puso. A esta persecución le falta terror. ¡Pablo! Pablo... No soy personaje secundario Porque te voy a agarrar Esto va a ser muy impresionante